...culpa, no la culpa que sintió Araceli por haberse realizado tres abortos, sino la culpa que sintió... Otra vez, feminismo otra vez, de vuelta, que prefería usar el Duke, que estaban en pareja, pero que en Pink, que en Papatotan... Bueno, la cuestión es que la canción que usaron sobre que me iban a echar la culpa de Hiroshima, de los narco-colombianos, que se yo... Es una expresión que tuve yo, que quieren invertir roles, donde yo decía, mirá, yo tenía una vida que era de este modo, de este modo, de este modo... Un día aparecieron en mi vida un montón de personajes que aparecieron a través de las líneas de acoso que vos hiciste a nivel mediático y partidario... Ahora resulta que me vas a echar la culpa a mí, de lo que vos trajiste, vos incluiste y vos metiste como tema, como agenda y que generaste... Le decía, y ahora lo que quieren hacer es, de vuelta, el cambio de roles y demás, y todas esas manipulaciones que hacen... Decididamente tienen un enfoque, que es eliminarme a como dé lugar... Y lo manifiesta la propia radio, la propia radio lo manifiesta públicamente y lo festeja junto con otros medios de comunicación... O sea, se siente feliz de usar a la derecha como forma de garantizar los planes de eliminación de partes que ellos consideran eliminables... A mí me parece que los atrapados sin salida son ustedes... Me parece que las atrapadas sin salida son ustedes incluso... Pero bueno... Son opiniones... El tiempo dirá, vamos a ver... Keliés mi gusto... ¡Golí aplicaos!